Pa' la isla de las tentaciones, ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya Te vendió el sueño, dice que no tiene dueño Y cuando está contigo, es lo más bello ¿Cómo? Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya Te vendió el sueño, wow Dice que no tiene dueño, cuando está contigo Roca, pero no puede con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Contigo, es lo más bello Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya Te vendió el sueño, wow Dice que contigo, es lo más bello Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya Te vendió el sueño, wow Dice que no tiene dueño, cuando está contigo Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya Te vendió el sueño, wow Dice que no tiene dueño, ¿Dónde compro mis pantalones? Mira, te voy a hacer una guía rápida y sencilla De dónde y cómo selecciono el pantalón que me favorece En mi caso, yo busco un pantalón que me quede ajustado Pero no apretado Y si es por encima del tobillo, mucho mejor Existen muchísimas marcas que venden este tipo de pantalón Hay unas que son muy caras Y otras que son muy baratas Y la calidad no es muy buena En mi caso, yo me voy a lo regular Que sería Massimo Guti, Mango H&M, Zara Esas marcas tienen una calidad regularmente bien Con referente al precio que nos dan Trato de seleccionar el modelo que se llama Slim Fit Y si es crope, mucho mejor Así que cuidado, trata de seleccionar el pantalón Que mejor te quede, ya que es una prenda Que te puede favorecer o perjudicar a la hora de vestir Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tú Ya te vendió sueños Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tú Ya te vendió sueños Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo Te pa' la isla de las tentaciones Ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que haga, no me importa ya Mh-hmm 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 Gracias.